Y gracias a la información de la ciudadanía, la policía intervino una vivienda en la localidad de Kennedy, donde se sospecha guardaban bicicletas robadas. En un operativo de control se allanó un inmueble en el barrio Bellavisa, que presuntamente era un deshuesadero de bicicletas y de motocicletas. Gracias a la oportuna información de la comunidad, el cuadrante llega. Contando con la aprobación de la propietaria del inmueble, ingresamos y se encuentran cuatro motocicletas robadas. Al seguir averiguando qué elementos encontramos acá, más de 40 bicicletas que según la consulta aparecen también robadas. La policía también encontró lavadoras, televisores, celulares y decenas de proyectiles para escopetas. Se llamó a los habitantes a seguir denunciando movimientos extraños como el que se detectó en esta casa. Es importante manifestarle a la comunidad que es fundamental que llamen a la línea de emergencia cuando observen este tipo de vehículos que ingresan a una sola residencia. Y de esta forma lograr con resultados como este. Las autoridades buscan un inquilino que habitaba el inmueble y que a la hora del allanamiento emprendió la huida. La policía invitó a las víctimas de hurtos de bicicletas a que se acerquen a la estación de policía de Kennedy para que recuperen sus elementos robados.